Exactamente, tuvimos la gran alegría de despedir a la última paciente, como bien decía, internada en nuestro hospital. Esperemos que esto siga así. La verdad que nos llenaba el buzo porque, como decía hace un rato a otro medio colega de ustedes, desde marzo del año pasado que no parábamos ni como directivo ni los que estaban en la trinchera, digamos. Así que la verdad que mucha satisfacción, las palabras de la señora nos, digamos, nos llenó el alma, nos refrescó nuestra mente. Y la verdad que, digamos, esto muestra el enorme esfuerzo que han hecho, obviamente, en la parte, digamos, ministerial, de conseguir los respiradores cuando no habían en Argentina, ir a buscar en vuelos interminables a Moscú, a Beijing, a determinados lugares, remota, parte del mundo, la famosa vacuna. Y la verdad que hoy en día somos uno de los países que mayor porcentaje de vacunados tenemos por cada millón de habitantes. Y eso lo vemos reflejado en el día, reflejado, resumido del día de hoy, con la despedida, de forma favorable, obviamente, para esta mujer que no tiene más que palabra de agradecimiento. Ella atravesó dos veces el COVID. Pese a estar vacunada, eso hay que decirlo también, digamos, no nos oculta ningún tipo de información. Sabemos que la vacuna, lo que previene, justamente, es de una forma moderada y fundamentalmente la grave. Entonces, cuando muchos decían que el plan de vacunación había fracasado, llevamos, creo, si mal no recuerdo, 15 semanas continuas de descenso de casos en la provincia y en toda la Argentina. La verdad que eso habla muy bien, digamos, como políticas sanitarias y fundamentalmente muy bien del personal de salud que, tanto público como privado, han estado siempre, siempre en la trinchera y a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se llama la paciente? Yo tengo el nombre, pero bueno, pues sí. Marta, el apellido, por cuestiones legales, prefiero no divulgarlo, pero una mujer de 67 años, que ya te digo, transitó el COVID dos veces y habiendo recibido las dos vacunas. La primera vez que la transitó no tenía ninguna dosis colocada, luego se vacunó y aún así hizo una forma, pero gracias a Dios, una forma leve, que requirió algunos días de internación, pero ya por suerte ya estaba en su domicilio con su familia. En esto me viene a la cabeza también, como dice recién otra nota, compañeros que lamentablemente han perdido la vida por el COVID y fundamentalmente de muchos juninenses. Eso creo que tiene que ver por ahí con las flexibilizaciones que muchos sectores exigían y que nosotros estábamos convencidos que eso no podía pasar porque en lugares donde se había flexibilizado pasaba lo que nos pasó en nuestra ciudad con muchos contagios y fundamentalmente muchos fallecidos. Conforme avanzó el programa de vacunación y pese a esas flexibilizaciones se redujo notablemente el número de contagios y a la vez de los pacientes con síntomas compatibles con COVID, que es un abanico muy amplio de signos sintomatología. Bueno, en las últimas semanas vimos un porcentaje de positividad de los TTO, la verdad es que casi nula o insignificante. Es decir que hay otras patologías estacionales y no es todo COVID. Claro, claro. Ahora, doctor, estas últimas flexibilizaciones, como ser aquí en Junín, el otro día, el día de la primavera, hubo un gran festejo con muchos jóvenes sin barbijo, muchos de los televidentes se han quejado sobre esto también. ¿Qué mirada hay desde el hospital con respecto a este tipo de situaciones? Porque sabemos que debemos seguir cuidándonos. Exactamente. Tenemos que entender que, si bien la vacunación avanzó a pasos agigantados, somos, como te dije, los dos países con mayor cantidad de vacunados por densidad poblacional, pero esto todavía no pasó, no terminó. Estamos llegando al final, pero no hay que... Todavía falta un tiempo y tal vez no tengamos que reacomodar a una nueva normalidad que se implique por ahí seguir cuidándonos con los barrijos en ambientes sobre todo cerrados y seguir con las medidas de higiene que ya todos conocemos, que han venido creo para instalarse a lo mejor durante un tiempo y en lo cual no tenemos que bajar la guardia porque ya que ha demostrado que en países que tiraban los barbijos, de repente lo tuvieron que volver a utilizar. Entonces eso no nos puede pasar a nosotros, teniendo el ejemplo de muchos países que han optado por esa metodología, bueno, no tenemos que comentar ese error.